La ciencia nacional continúa activa en el desarrollo de equipos y dispositivos que contribuyen a elevar el nivel de la atención médica a la población cubana. Pionero en este quehacer es el centro de neurociencias. Estamos presentando un dispositivo que es para el tratamiento, es por estimulación eléctrica del pabellón de la oreja de la epilepsia, porque estimula el nervio vago. Es algo para la epilepsia farmacoresistente, que no responde al tratamiento médico y es una forma que nosotros pensamos que va a ayudar a resolver el problema a un gran número de pacientes. Esto se hizo con el Instituto de Neurología y es un trabajo yo creo que muy importante y es una opción terapéutica. El segundo producto que se presentó es un equipo de pesquisa que se llama el Infantix para encontrar en niños recién nacidos dificultades auditivas y visuales. Que los equipos que existen en el mercado internacional se concentran nada más que en la parte auditiva o visual por separado. Nosotros hemos entregado un equipo pequeño, fácil de usar por las enfermeras o el personal de los hospitales, que nos va a permitir ampliar. De hecho ya en Cuba está introducido en un grupo de lugares, hay más de 20 equipos distribuidos y estamos empezando a exportarlo. Ceneuro también avanza en la creación de un sistema para la planeación quirúrgica de patologías cerebrales. Uno puede obtener muchas imágenes de la anatomía y la función del cerebro que hay que integrarla y dársela a neurocirujano para que él pueda planificar cómo poder extraer, por ejemplo, si hay un tumor, el tejido que hay que eliminar y preservar las partes del cerebro que son importantes para la función normal. Entonces esa idea de eliminar todo lo que está mal y conservar todo lo que está bien dentro de lo posible requiere una planificación. Entonces el sistema este que se desarrolló con la MIPIME Evangelium y que lo hemos desarrollado con el CIMEC, el hospital CIMEC, es un sistema que permite visualizar todas estas imágenes y hacer el abordaje quirúrgico. El centro de neurociencias también ha empezado a trabajar en la rehabilitación del déficit de atención y de otras funciones mediante videojuegos con realidad virtual. Por su parte la empresa Conviomet, tecnología médica digital, se enfoca en dos principales líneas de trabajo, la atención hospitalaria, en particular las terapias intensivas y la atención primaria de salud. En la primera, destaca el ventilador pulmonar Conviomet, diseñado en el fragor del enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. En el área de atención hospitalaria presentamos nuestro más reciente desarrollo que fue el ventilador pulmonar para terapias intensivas de adultos, que fue recientemente registrado por nuestra entidad reguladora, el CEMEC, y se introdujo al Sistema Nacional de Salud en tres sedes hospitalarias, que son el Hospital Calixto del SIDA, Miguel Enrique y el Clínico de 10 de Octubre, con el que ya se han tratado un grupo de pacientes y ya se están resolviendo problemas en esa sala de cuidado intensivo. Adicionalmente esto es una fortaleza para futuras situaciones en las que sea necesario una ventilación masiva, como ocurrió con la COVID-19, ya nosotros dominamos esta tecnología y somos capaces de extenderla a lo largo del Sistema Nacional de Salud. Otro de sus principales desarrollos es la creación de un kit de atención primaria de salud. En el área de atención primaria de salud presentamos el principal exponente de esto, que es el concepto de kit de atención primaria de salud, que es una mochila con un grupo de equipos que permiten la pesquisa de poblaciones, sea el lugar donde estén los pasos que estamos dando en la dirección de desarrollo de esta línea, es en la integración de la información que se recoge en estos datos, para poder procesarlo y ayudar al diagnóstico del paciente, llevar una trazabilidad de su historial médico a lo largo del tiempo, hacer estudios poblacionales y ser capaces de, con esta cantidad de datos recogidos, emitir mejores diagnósticos, mejor seguimiento del paciente. Desde sus propias experiencias, los participantes en el encuentro elogiaron los desarrollos presentados y su aporte al Sistema Nacional de Salud. En medio de todas las dificultades, nosotros estamos trabajando por atender los problemas de salud de nuestro país y desarrollar productos también para la exportación, siempre pensando en el enfoque de la pesquisa masiva, el diagnóstico a los pesquisados y el tratamiento. Pese a dificultades y carencias, las instituciones científicas cubanas no cejan en el empeño de aportar al desarrollo de la economía nacional y contribuir al bienestar de su población. Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias.